Con el encuentro entre Águilas Doradas y Deportes Tolima finalizó la fecha 17 de la Liga Betplay, la cual sigue dejando como líder Atlético Nacional que empató sin goles en su visita a Jaguares de Córdoba y llegó a 40 puntos en la tabla. El segundo continúa siendo millonarios que pese a su derrota ante la equidad en casa se mantiene con 32 puntos detrás del verde de la montaña, ambos ya clasificados. Tercero el Deportes Tolima que empató 1x1 con Águilas Doradas de visita y llegó a 29 unidades. Cuarto Deportivo Pereira también con 29. El quinto en la tabla es el Junior de Barranquilla que venció al Deportivo Pasto 2x1, llegó a 28 unidades y quedó a un paso de la clasificación. De sexto está el Deportivo Cali, el elenco azucarero continúa en ascenso, goleó a domicilio 5x0 al Atlético Huila y alcanzó los 27 puntos. Séptimo Alianza Petrolera con 26, los mismos que Envigado que está octavo. Hasta aquí por el momento están los ocho clasificados a cuadrangulares. El noveno es Atlético Bucaramanga que en esta fecha le ganó 2x1 al Envigado y llegó a 25 puntos. Santa Fe que empató a 1 contra el Deportes Quindío es décimo de la tabla y tiene 24 unidades. Décimo primero América de Cali empató 1x1 frente a Alianza Petrolera y tiene 23 puntos, los mismos que el décimo segundo que es Jaguares de Córdoba. Décimo tercero está el Quindío con 22 puntos, mientras que Independiente Medellín que se fue en tablas frente al Deportivo Pereira es décimo cuarto con 21 unidades. La equidad está de 15 en la tabla con 19 puntos y Águilas Doradas es 16 con 18 unidades. 17 Pasto con 15, 18 Once Caldas con 13, 19 Patriotas con 12 y el 20 en la tabla es el Atlético Huila con 7 unidades. La próxima fecha arrancará el viernes 5 de noviembre a las 8 de la noche partido entre Deportivo Pereira y Jaguares de Córdoba. El día sábado a las 1 y 45 en Vigado frente a Once Caldas, a las 3 y 45 Alianza Petrolera frente al Atlético Huila, a las 6 de la tarde La Equidad frente a la América de Cali y a las 8.05 Atlético Nacional contra Bucaramanga. El día domingo a las 2 de la tarde Patriotas versus Independiente Medellín, a las 4 Santa Fe contra Junior, a las 6.05 Tolima versus Millonarios y a las 8 y 10 de la noche Deportivo Cali frente al Deportes Quindío. La fecha la cerrarán Pasto contra Águilas Doradas el día lunes 8 de noviembre a las 8 de la noche.